El pasado mes de marzo fallecía Robert Castel, filósofo y sociólogo francés, que participó en los movimientos antipsiquiátricos de finales del siglo XX y que dedicó muchos de sus trabajos al estudio y el análisis de la psiquiatría y el psicoanálisis. Para hablar de las ideas aportadas por Castel en este terreno, contamos con Juan Tavares Ramos, especialista en filosofía francesa contemporánea, y con Francisco José Martínez, que es catedrático de Metafísica en la UNED. Buenos días, pues seguimos nuestro programa de filosofía y hoy tenemos con nosotros a Juan Tavares, que es catedrático de filosofía, es un colaborador asiduo de tertulias en el Ateneo, también ha hecho algunos cursos en el Círculo de Bellas Artes y es un especialista de filosofía francesa contemporánea, especialmente de Deleuze, de Foucault y del autor al cual le vamos a dedicar un par de programas que es Robert Castel. Entonces, bueno, él ha trabajado, digo, fundamentalmente Deleuze, pero a Robert Castel también le ha dedicado bastante atención y fue el autor de una, bueno, necrológica, una recopilación, una presentación de Robert Castel cuando murió hace unos meses, 12 de marzo, y él escribió en el público un texto que se llamaba La utopía comprometida de Robert Castel. Entonces, bueno, pues además de agradecerle que haya venido aquí, vamos a empezar a preguntarle sobre Robert Castel, cuál es un poco la biografía, porque Robert Castel no es uno de los grandes filósofos, de los grandes pensadores franceses conocidos de todo el mundo, aunque claro, lo conocen muy bien los especialistas, pero por eso quizá pueda ser importante empezar con una breve, un breve resumen de, digamos, de la vida y del trabajo de Robert Castel, ¿no? Bueno, lo primero, una precisión que en Francia no es tan importante, en España sí, en realidad Robert Castel se califica como sociólogo y ya digo que en Francia hay una cercanía entre sociología y filosofía que no existe en España y ahí importaría menos calificarle, pero en fin, es importante esta precisión. Y de hecho, él es uno de los grandes sociólogos contemporáneos y quizá con él muere el último gran representante de la sociología francesa, aunque también sigue en activo Jacques Doncelot, que fue amigo de él y le acompañó en gran parte de su itinerario y es algo más joven que él. Bueno, él murió en el mes de marzo, el 13 de marzo, y hubiera cumplido ahora casi 80 años. Nació en Brest en 1933. Una biografía bastante trágica, bastante dramática, porque siendo muy joven, su madre muere de cáncer y a los dos años su padre, no pudiendo resistir la situación dramática familiar, se suicida. Entre los datos biográficos muy importantes, él repertoria un profesor que tuvo, al que los alumnos llamaban Buchenwald, porque había sido prisionero en este campo justamente nazi, y en un artículo muy emotivo, en que él lo recuerda, reconoce que fue decisivo en su itinerario vital, en el sentido de que, aunque su padre era un obrero y su destino habría sido trabajar igualmente como obrero, como un mecánico ajustador, sin embargo, este profesor le animó a que siguiera los estudios y, en vez de sacar simplemente un diploma técnico, le impulsó a que siguiera estudiando y cursara estudios en el liceo. En este sentido, llega a ser profesor de instituto de liceo en la ciudad de Mou, y posteriormente, en 1962, también llega a la Universidad de Lid como profesor asociado de filosofía. Allí conocerá a Bourdieu, que le anima a que se inscriba en el centro de sociología europea, que dirige Aarón, y efectivamente será lo que hace en el año 66. En este momento, entonces, se produce un cambio en su itinerario y pasa de su dedicación a la filosofía a convertirse en sociólogo. No sé si luego volveremos a hablar de este tema. Sí, luego lo retomaremos un poco para ver, quizá comparar un poco cuál es la diferente relación entre sociología y filosofía en España y en Francia, por ejemplo. Es un tema interesante. Bueno, pues de ahí, efectivamente estuvo unos años trabajando con Bourdieu y su equipo en el Centro de Sociología Europea, pero probablemente, un poco incómodo por el espíritu de escuela cerrada que imperaba en este Centro de Sociología Europea, la abandona y comienza una carrera individual. Él dice que a él lo que le gustaba era hacer, es difícil traducirlo del francés, bricolar por su cuenta, hacer un trabajo artesanal por su cuenta. En esto llega el 68, en el que tuvo una cierta implicación y entonces pasa a ser profesor en la Universidad de Bansan y funda y codirige con Paserón el departamento de Sociología. Ahí entra en un contacto más intenso con Foucault, con el que tendrá bastantes puntos de contacto y colaborará en algunas investigaciones concretas. Y después, posteriormente, por seguir con su itinerario académico, el 1990 pasará a formar parte de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, donde llega a ser el jefe de estudios. Bien, y estos son los hitos más importantes de su carrera académica, que quizá podríamos... Ver la relación entre Sociología y Filosofía, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en Francia, digamos, al menos para nosotros como lectores, no hay tanta diferencia. Es decir, que la Sociología, o al menos la Sociología de los grandes sociólogos, ¿no? Como Castel, como Bourdieu, como Pasegón, como otros, es una sociología como muy teórica y, además, muy crítica, ¿no? Claro. Entonces, por eso, digamos, la conexión con la filosofía es más amplia. Aquí yo creo que la línea mayoritaria, hombre, ha habido siempre sociólogos críticos, como fue Luis Martín Santos, o como fue Jesús Ibáñez, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Pero la inmensa mayoría, digamos, de la línea mayoritaria en Sociología, pues son muy, por un lado, muy positivistas y, por otro lado, muy poco teóricos, al menos muy poco amigos de reflexionar, ¿no? Entonces, es interesante comparar eso, ¿no? Tú que conoces los dos ambientes, el español y el francés, en esta relación en Sociología-Filosofía, ¿cómo lo ves tú? Y, sobre todo, digamos, dirigido, por ejemplo, al ejemplo de esta gente, ¿no? Como Castel o como Bourdieu, ¿no? Pues justamente él cuenta, al intentar reconstruir su itinerario, que el paso de la filosofía a la Sociología no significó para él una ruptura, sino que entre ellas veía una importante continuidad. El tema es que él, lo que comenta, que no ha llegado a conocer la renovación de la filosofía, que van a protagonizar Foucault y Deleu, sobre todo, y entonces es importante porque declara que si él los hubiera conocido, hubiera conocido su obra, en este momento en que se va a producir este cambio, en realidad hubiera seguido una carrera de filósofo, ¿no? Y él considera, curiosamente, que la obra de Deleu se sitúa entre la filosofía y la Sociología y, curiosamente, considera a Foucault un filósofo. Y entonces, aquí, probablemente, hay una especie de disputa de escuela de quién ocupa un lugar que, en realidad, está muy cercano. Pero podríamos decir, justamente, esto, ¿no? Para él no hay una ruptura y hasta el punto, por ejemplo, eso, que puede calificar una obra como la de Foucault a caballo entre la filosofía y la sociología, o, igualmente, definir a Foucault, cuya obra está fuertemente marcada por la historia y la sociología como un filósofo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Don Celot, que ya ha dicho que sigue un poco un itinerario paralelo a Bourdieu y a Castel y al propio Foucault, por ejemplo, sigue citando a los estudios la sociología política y la filosofía política de Deleu se la sigue citando como una fuente de análisis fundamental y de documentación fundamental, ¿no? Y eso, por ejemplo, en España sería impensable, ciertamente, ¿no? Es francamente difícil. Primero, porque los filósofos conocemos muy poco de sociología, luego, los sociólogos les importa muy poco la filosofía y la reflexión, ¿no? Bueno, por lo que empezamos nosotros aquí a conocer en los 70 a Castel fue por sus análisis sobre, digamos, la psiquiatría y el psicoanálisis. Entonces, es interesante ver cómo él tuvo, como tú ahí dices en el artículo, ¿no? Y en otras partes, cómo él tuvo, por un lado, una reflexión teórica, sociológica, sobre el problema de la psiquiatría y de la enfermedad mental y, al mismo tiempo, una conexión práctica con aquellos movimientos antipsiquiátricos que empezaron en aquella época, especialmente en Italia, muy potente, con Basalla, en el hospital de Trieste, ¿no? Entonces, es interesante ver esta dualidad teórica y práctica de Castel en relación con la enfermedad mental, ¿no? ¿Cómo lo enfocaba él? ¿Cómo analizaba la cuestión de la enfermedad mental? Y luego veremos el otro gran punto, sí, digamos, que es la relación con el psicoanálisis. Bueno, la verdad que son muchas cuestiones a la vez, ¿no? En realidad, su interés por la cuestión de la sociología del campo de la salud mental, que él es un pionero en el desarrollo de este campo, porque prácticamente no existe en Francia y muy poco en Estados Unidos, en realidad está ligado a la problemática de mayo del 68, en gran medida, ¿no? Es el contexto de las luchas institucionales, de las luchas contra el poder, no solo las luchas contra la explotación. Y, en este sentido, lo que se plantea, justamente, es también en el contexto de un determinado planteamiento de la cuestión social. ¿Cómo se plantea la cuestión social en estos años? Pues la cuestión social se plantea en el siguiente sentido. Lo que plantea problema en estos años, si se quiere asegurar la explotación del trabajador, es cómo se lo sujeta, cómo se lo controla, cómo se lo dominan. Entonces, su estudio de la medicina mental justamente está en esta línea. Él lo estudia como una relación de poder, como instituciones de poder que, justamente, van a contribuir a este sometimiento, a esta dominación del proletariado. Y, en ese sentido, él no se limita, digamos, a hacer una denuncia teórica, sino que también colabora con movimientos antipsiquiátricos, ¿no? Y, en ese sentido, mucho más importante, por cierto, en Francia, que diga, en Italia, o incluso en España, que en Francia. En Francia tardaron más, ¿no? Son más de las prisiones y tal que los movimientos antipsiquiátricos. Bueno, esto nos lleva a una nueva concepción del trabajo intelectual y de la figura del intelectual que se define en Francia en estos años. Por ejemplo, recordemos que Foucault habla del intelectual específico. Y este intelectual específico es alguien que ya no es el intelectual orgánico ligado a los partidos, que sigue la línea de los partidos, sino que es un intelectual que se inscribe en luchas concretas, que desarrolla análisis concretos y que se liga directamente a los movimientos sociales, ¿no? En este sentido, efectivamente, este tipo de intelectual a la vez no quiere tener un protagonismo, no quiere ser el intelectual clásico que indica lo que hay que hacer, sino que dando autonomía a los movimientos de transformación práctica, sus análisis permiten ilustrar, iluminar estas luchas prácticas, estos objetivos de transformación y, en este sentido, por ejemplo, con Basaglia, ciertamente, lo que va a establecer es una relación de alianza, ¿no? Sí, o sea, que ahí, o sea, se insertan en los movimientos sociales. Son, por un lado, teóricos del movimiento, un poco parecido a lo que le pasó a Guattari también en estos años, ¿no? Que, por un lado, son teóricos del movimiento, pero al mismo tiempo se inserta en la lucha, o el propio Foucault, que en aquel momento era un teórico en los años 70 sobre la prisión, en vigilar y castigar, y al mismo tiempo desarrolla, como tú analizas aquí, el grupo aquel de información sobre las prisiones, que desarrolló una gran lucha, ¿no? El otro gran campo dentro del problema de la salud mental, que, además, que fue, yo creo, por lo primero o por lo más conocido, que fue aquí Robert Castell, ¿no? En los años finales de los 70, principios de los 80, es su análisis crítico del psicoanálisis, ¿no? El famoso libro, el psicoanalismo, ¿no? En donde hace un análisis, del psicoanálisis, que el propio psicoanálisis se presentaba como una alternativa, digamos, a la psiquiatría, y en cambio él, como tú muy bien apuntas ahí, analiza justamente también los puntos de conexión del psicoanálisis con la, digamos, con el resto de las disciplinas de salud mental, ¿no? Los años 60-70 son los de un enorme auge del psicoanálisis y se describe como un pensamiento fundamental de la, de la, de la reflexión y de la cultura contemporánea. Incluso él llega a decir que el psicoanálisis disputa la hegemonía intelectual, a la sociología, a la filosofía, y que está a punto de convertirse incluso en una ideología dominante, ¿no? Pensemos en este sentido cómo es el movimiento del 68. El movimiento del 68 intenta unar la liberación colectiva y la liberación individual, y en este sentido el psicoanálisis ocupó un lugar privilegiado, puesto que precisamente a lo que apuntas a la liberación individual, ¿no? Era justamente una de las deficiencias que ya desde los años 20 se había visto en la tradición marxista, en el pensamiento y en la práctica marxista, ¿no? El aspecto individual había quedado marginado o puesto entre paréntesis. Claro. En ese sentido, por ejemplo, él reivindica Reich como uno de los promotores de este tipo de análisis y luego lo que analiza justamente es el papel nuclear que tiene Lacan en esta nueva problemática, ¿no? En que de repente el psicoanálisis, de aparecer simplemente como una profesión, como una terapia, puede tener una dimensión política gracias a la crítica que hace Lacan al psicoanálisis americano, denunciándolo como una psicología de adaptación, de normalización en línea con los ideales de la época y con las exigencias productivistas y normalizadoras de Estados Unidos y, por supuesto, de las sociedades occidentales, ¿no? De las sociedades modernas occidentales. Bueno, la crítica de él, justamente, él escribe, a mí me comentó en una entrevista muy larga de hace años, que él justamente realizó el libro El psicoanalismo en el 73, porque con el reflujo del mayo del 68, muchos de los estudiantes que habían participado en el movimiento pensaron que se podía abandonar la lucha política, pero que seguían estando comprometidos y siendo revolucionarios si se comprometían con el psicoanálisis. Entonces, seguir la lucha en la otra escena, en la escena inconsciente, era seguir siendo radical, seguir siendo revolucionario y lo que intentaba Castell analizar es que esto era completamente equivocado, ¿no? Él cuenta incluso que tuvo larguísimas discusiones, incluso enfrentamientos serios en Manzán con estos estudiantes que estaban empeñados en defender el psicoanálisis. Creo recordar que incluso cita a Miller como uno de los partícipes en estas discusiones. Claro, y además hay que tener en cuenta que en aquel momento, curiosamente, gracias a la labor de Lacan, el psicoanálisis de marginal se había convertido en una ideología dominante, ¿no? Entonces, nosotros también hemos seguido un poco la crítica de Deleuze y Guattari en el antedipo, justamente no tanto, digamos, a los elementos nucleares del aspecto de la teoría psicoanalítica, sino a su imposición, digamos, ideológica como discurso dominante y discurso incluso como un nuevo relato, un gran relato y tal, que disputaba la hegemonía, el marxismo, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, lo que él analiza como sociólogo no le importa tanto el psicoanálisis como práctica minoritaria a la que sólo tiene acceso la burguesía, sino que le importa es su impacto social. Entonces, lo que analiza del psicoanálisis y su análisis parte del momento en que empieza de institucionalizarse en la psiquiatría, en las escuelas, en los centros psicológicos pedagógicos, etcétera, etcétera. Esta sería, y luego, en un sentido más amplio, en la medida que es lo que analiza y denuncia, cómo el psicoanálisis, frente a esa pretensión crítica, lo que está desalimentando una cultura psicológica, lo que significa que marca la manera de entender las relaciones sociales, la manera de entender los afectos, la manera de entender, por supuesto, la política, la sociedad, etcétera, etcétera. Es que el problema que había ahí, yo creo, es que se sigue teniendo una idea de sujeto individual, aunque sea un sujeto fundamentalmente inconsciente, pero sigue siendo un sujeto individual. Entonces, claro, eso, y aún ahora, después, ya 30 años casi después, seguimos en el mismo tema, de cómo se puede conectar, o sea, cómo se puede recuperar las aportaciones del psicoanálisis para una lucha colectiva y para una lucha política. Entonces, ahí, yo creo que él vio, con gran clarividencia, exactamente igual, en otro sentido, que Foucault y que Deleuze y Guattari, que a pesar de todo, el problema del psicoanálisis es que seguía siendo una concepción individualista, ¿no? Y que entonces era enormemente complejo transformar ese punto en una lucha política, ¿no? Claro, porque él lo que parte es, desde, digamos, retomando la cuestión del saber y del poder de Foucault, el psicoanálisis se presenta como un antisaber y un antipoder. El análisis lacaniano no busca la identificación con el analista, un analista que transmitiría una noción de normalidad, unas normas, y por otro lado, el saber no estaría de parte del analista, como en la psiquiatría, sino estaría de parte del paciente. Lo que pasa es que el análisis que plantea Castell es que en la práctica no es así. El analista, efectivamente, impone unas normas y, de hecho, el saber analítico está presente todo el tiempo y, finalmente, todo lo que se escucha del paciente está matizado por ese saber en esa relación de poder que consiste en que, efectivamente, el analista está autorizado por una escuela, el analista tiene una legitimidad como técnico, el paciente se desplaza a la casa del analista, en fin, todo el ritual que supone el análisis. Y luego, de una forma más concreta, ¿en qué consiste la técnica analítica? Bueno, efectivamente, ya Freud criticó el psicoanálisis salvaje. ¿Cuál es el psicoanálisis salvaje? Aquel que no se somete a reglas. Entonces, efectivamente, es preciso la sumisión a las reglas porque esas reglas pueden manipular el inconsciente. Pero, ¿de qué manera plantea Castell que se manipula el inconsciente? Pues, simplemente, reduciendo las significaciones sociales y políticas a significaciones individuales. Entonces, la neutralidad del analista plantea que hay que poner, entre paréntesis, los determinismos sociales y políticos para quedarse exclusivamente con la significación para el sujeto. En ese sentido, eso me recuerda que es una crítica paralela a la que hace Deleuze y Guattari. La idea esa que ellos analizan, sobre todo cuando analizan los discursos de los niños, de Juanito, de Little Hans, o el Piccolo, yo lo leía en italiano, o Richard, con Melanie Klein y tal. Es decir, la idea de que todo el discurso, como ellos decían, todo el delirio que era cósmico, que era histórico, que era mundial, el psicoanálisis al final lo traduce en papá, mamá y yo, en el famoso triángulo edípico que dice Deleuze y Guattari en el antiedipo. O sea, que en ese sentido, las dos críticas, o sea, la de Castel retoma, por un lado, esta crítica, o bueno, retoma, está de acuerdo o en consonancia con esta crítica de Deleuze y Guattari, del reduccionismo familiarista y edipizante de la interpretación psicoanalítica, y, por otro lado, como has aludido, la idea de que, en realidad, un saber que se presenta como un antipoder y como un antisaber, en realidad, es una máquina también de poder, no sólo en la institución psicoanalítica, sino también, en el caso concreto, de la cura psicoanalítica. Claro, porque en la relación más esencial, más elaboral, que lo que él denomina la relación dual, ya está en juego todo el aparato, todo ese aparato de neutralidad analítica y de reducción de todas las significaciones individuales y, si queremos decirlo así, edípicas también. Lo que pasa es que él luego hace una crítica, yo no sé si es quizá menos conocido, pero también en su crítica a la psiquiatría incluye también a la psiquiatría, a la psicoterapia analítica, que es la que se realiza en la borde. Y, entonces, él no distingue demasiado, no le da una especificidad crítica a la psicoterapia analítica, a la que realiza Guattari en la borde, porque considera que, en realidad, ahí se sigue haciendo lacanismo. Y que, entonces, lo que hace esta institución es, de alguna forma, salvar esta institución, lo que el manicomio es una institución total, salvarla revistiéndola de un lenguaje y de una fantarmagoría psicoanalítica. Eso es importante, que yo no sé hasta qué punto tú estarás de acuerdo, pero él, por ejemplo, insiste mucho. Entonces, el psicoanálisis aplicado en la institución en realidad sigue siendo psicoanálisis y esa pretensión que tiene Uri de ligar la problemática del sujeto con la arquitectura de las relaciones de producción es absolutamente ilusoria. Ya, hombre, lo que parece es que hay unos intentos, porque es verdad, por ejemplo, remitiéndonos a la práctica de Guattari, Guattari tenía, digamos, pacientes directos, o pacientes, pero también un elemento importante del aborde y del análisis institucional, siguiendo a Uri, era la idea de intentar construir grupos, los grupos, esos sujetos, los grupos de analizantes. Espacios de audición, ¿no? Y colectivos. Es decir, darle una dimensión, primero, colectiva y, segundo, política de proyección externa del manicomio. Es decir, que es verdad que ellos analizan, pero claro, eso yo creo que lo hacen en clave antifamiliarista. Porque, claro, Guattari, por ejemplo, decía, no, si de lo que se trata no es de coger al enfermo, traerlo a la institución, curarlo y volverlo a relanzar. Lo que se trata, justamente, es de que quizá en la institución pueda formar alternativas a la familia, pueda formar grupos de convivencia, grupos de trabajo, de terapia, de curación, incluso grupos libidinales alternativos a la familia nuclear. Yo creo que ese es un punto que permite distinguir, digamos, el análisis institucional de Uri y de Guattari respecto del conjunto de interpretaciones que tienen, por ejemplo, incluso, bueno, pues la Lane, Cooper y los, sobre todo, Lain, ¿no? La antipsiquiatría, digamos, anglosajona, que seguía siendo muy familiarista, ¿no? Y seguía siendo muy relación del médico con el enfermo, ¿no? Yo creo que esa dimensión colectiva y política que estaba en Guattari, como también en algunos estudios, ¿no? Como en aquella famosa clínica de Heidelberg y tal, ¿no? Aquellos grupos de lucha política alemana. De Lesi, pecado, me parece, sí. Yo creo que es una finura que quizá el ataque de Castela ahí sea injusto, ¿no? En general, es bastante, digamos, acorde con la crítica de De Lesi y Guattari, ¿no? Pero en ese punto concreto... Él lo engloba, es decir, ¿qué dice de este grupo? Bueno, él considera, ya digo, un psicoanalista lacaniano de izquierdas a Guattari. Sí, es un lacanista lacaniano disidente, pero lacaniano, claro. Y entonces alaba ese arrojo, siendo psicoanalista, de ocuparse de los pacientes que nunca entrarán en una consulta psicoanalítica, porque ni tienen esa cultura, ni tienen ese nivel económico tal, y a la vez de tratar a esas personas que por su origen social, cultural, etcétera, acaban necesariamente en el manicomio, ¿no? Entonces el valor de él, de Pogla y de otros, efectivamente, es hacerse cargo de esa problemática. Pero él no ve, en realidad, él no ve que hay una ruptura con la vieja institución. Entonces, ¿en qué no hay una ruptura? Pues, por ejemplo, en que se sigue psicoanalizando el problema. Es decir, ¿quién es el enfermo mental? El enfermo mental es alguien que vive una segregación propia, es un marginado previamente social y que vive una marginación institucional, ¿no? La relación de poder que se establece, donde efectivamente, pues es un dominado, hay relaciones asimétricas, etcétera, etcétera. Entonces él piensa que esta es la crítica literal de él, ¿no? El enfoque psicoanalítico no rompe con ello, porque todo lo reduce a una problemática, a esa problemática, digamos, subjetiva, a esa significación subjetiva. Que sería, por ejemplo, pues eso. Usted, en nombre de su complejo de dipo, pues vive en el hospital como una relación de poder, se podría decir, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí el próximo día. Entroncaremos otra vez con esto, ¿no? Y retomaremos también los análisis de Castel sobre la situación social y la cuestión social. Bueno, agradecemos de nuevo a Juan Tavares, que ya ha estado aquí con nosotros. Invitamos a nuestros oyentes a escucharnos la próxima semana. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.